Sobredosis de un huevo, descendencia mafia Subterráneo récord, me fumo hasta los dedos Me fumo hasta los dedos cuando hace falta dosis Buscando las bachas, mi cuerpo entra en crisis Necesito rap para viajar, volar, entrar en conexión Este día voy, perdiéndome en tu aroma, sin cura mi adicción Sobredosis de humo, me hundo, llego debajo del mar Este es mi mundo, nunca lo pienso dejar Vengo a despejar, fumando mi dosis Ríos en mi marihuana, cerveza, tabaco y los clips Clips de mi vida que escribo, fragos amargos recibo Vivo, al borde, del precipicio, vicios Que aún no sé cómo sostengo Guiso la mierda del subterráneo No soy alcohólico, solo me gusta la chela La dosis que consumo me produce sonrisas No soy adicto, solo me gusta la hierba Mi mente sin tuercas, las putas rimas puercas Seguiré corriendo de la policía mientras se necesite Haciendo grafitis, algo ilegal para lo que soy bueno Cada que quiero, si suenan sirena les pinto dedo y me respelo Me río de ellos, me rito de pedos, más lejos del business Hago lo mío, llegando al estudio, algo me escribo Saco lo bueno, lo forjo, lo freno, lo pasan, lo bebo Siempre sonriendo, loco escribo No solo yo, todos mis homies Tragos de whisky, algo de vikis, la mirada roja Las bachas las mato, me las fumo completa Los ojos no se tumban, si se trata de loquera Noches de desvela Por eso en la cara se nos marcan las ojeras Sentado en un sofá con hierbas, caguamas Hermano escribiendo estrofas El humo de la mota, siempre presente No falta, si es el ambiente Un trago más a la garganta seca Por el baixa de la mota Hay una gota, cenizas en latas Una piedra completa Salí con ganas de tomar Ganas de detonar una instrumental Dando el paso en la calle Me puse a inspirar Una llamada, caile al subterráneo Carnal, otras horas Las cuales se van a armar Me gusta estar entre líneas Botellas, pistas y demás Basta con el rap Es una emoción que no se puede comparar con nada Comencé a rimar de la nada Y hoy estoy sacando Letras sincronizadas De cosas que están pasando Ocasiones trabajando A veces bajo un puente estoy pensando Para donde voy Llego a una conclusión Donde sea que me lleve el viento Obsesionado Ya estoy Mi vicio favorito Es el hip hop Representando Ciudad de los muertos Bro It's been such a long time Since I've seen you Or felt you were mine Bole, 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 bole Gracias.